Hola que tal, soy Mololo Tengo que acordarme de poner la linterna antes de darle a grabar Porque como grabar utiliza control, es uno de los botones de disparar Sí, en concreto, el director Sí, he rebobinado un poco He rebobinado un poco porque me encuentro fatal Estaba la partida fatal, me estaba muriendo mogollón Me estaba muriendo mogollón, mogollón, mogollón Estaba con 5 puntos de vida Todo hecho 5 Y así no iba yo a sobrevivir mucho tiempo Era imposible pasar el nivel en la situación en la que me encontraba Así que he rebobinado un poquico, ¿vale? No os vayáis a enfadar conmigo Ahora voy a rebobinado un poquico Bien, ahora vamos a coger lo que haya por aquí abajo Que no me acuerdo que era Entonces eso, hemos rebobinado un poquico Bueno, no hemos hecho trampa Es como si nos hubiéramos muerto pero no hubiera salvado Básicamente Cogemos aquí, no hay nada que hacer Porque tenemos a tope la armadura Lo que tenemos fatal es la vida y la munición Pero bueno Lo cual es un absurdo Porque acabábamos de abrir un armario Lleno, lleno, lleno de munición a reventar Pero ¿qué se le va a hacer? ¿Queda alguien por aquí para matarse? Bueno Y ahora ya solo tengo 40 balas Qué ilusión nos hace, ¿verdad? Guardo Point Como estamos de armadura Ah, mira, me han dado un botiquín Qué bueno Guardo Voy a guardar mucho Cada vez que esté bien voy a guardar un poco Y tal ¿Quién? ¿Quién dónde? Ya estáis apareciendo por ahí tocando los huevos 100 Entonces, guardo De hecho voy a guardar así también Y así tengo marcado esto avanzado Guarda Sí Tenemos mucho que hacer Aquí hay muchos monstruos que matar Muere y calla Cabrito Me cae mal Estoy al tope de cosica colorada La cosica colorada es armadura Ascensor Ascensor Vamos 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 Ascensor Hola, 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 hola Mantenimiento Comunicación Yo quería ir a comunicación Que me acuerdo yo Yo también te quiero Yo también te quiero Ay, ¿quién? ¿Dónde? Cabrito Ala, ya se me ha acabado Juego a su padre Pégale estos sustos a tu abuela Paiseónico Susto que me ha pegado Me estoy quedando sin munición Ya está desintegrado No ha soltado como munición de metralleta o algo Abrir escotilla de mantenimiento Este ha soltado munición o algo ¿Qué? Pa' mí ¿Todo? No Sí, no Sí No Bueno Algo me ha dado A ver Dos Recarga la pipa Vale Tres Recarga la escopeta Vale Cuatro Recarga la metralleta Diez balas Flipa Cinco Esto sigue sin balas desde febrero Seis Siete Nada Ocho Ya ni más Ya ni más armas Pues nada Pues con esto ¿Qué se le va a hacer? Guarda Fluctuaciones de energía en el router de comunicaciones principal 48 a 6 Intentando redireccionado de aislamiento Te he matado ¿Qué te voy a matar? Desintégrate ya ¿Alguien más? No Vale, sí, ahora aparecía hasta el Tato por aquí, si no recuerdo mal Abre comunicaciones y el monorray Monorray Sistemas principales de comunicación desactivados Intentando configurar torre secundaria Terror Ya Ya podemos llevarnos bien Vale, metralleta De todo El monorray Está cerrado Ahora tendré que ir como a mantenimiento o algo así Me encuentro muy mal Todo hay que decirlo Y ahora si no me equivoco saldré al espacio y la tendremos Buena En breve voy a salir al espacio Guarda Eso, ahora rompen todo Sobrecarga del sistema de comunicaciones Porque son imbéciles Interrupción de comunicaciones Interrupción de tu madre Mierda Cabritos Oh, sala principal de comunicaciones Los operadores del sistema Delta muestran que todas las comunicaciones con el exterior están interrumpidas Es ese idiota de Swan, ¿no? Vas a tener que encontrar otro modo de enviar ese mensaje Abre, te paso hasta la sala del satélite y establece una conexión manual desde allí Los planos de la base muestran que la ruta más rápida es atravesar el departamento de ingeniería No puedes fallar, Marín Envía ese mensaje Esto es el registro sonoro del técnico Samus Blackie Fechado el 16 de octubre de 2145 A los técnicos de mantenimiento les está llevando algún tiempo ajustarse a nuestros relativamente nuevos procedimientos de sustitución del módulo remoto A la larga es un método mucho más seguro, rápido y fácil Cuando un técnico recibe una llamada, simplemente localiza el módulo problemático y emite una orden de sustitución Mediante el terminal remoto situado en el bloque de comunicación principal Esto inicia un punto de sustitución y crea un informe de reparación que notifica la llegada de un módulo al equipo Se pueden hacer muchas reparaciones menores en el sitio con equipamiento normal Una vez que la fuente de las actividades de experiencia se ha realizado Al cero de videojap Estamos teniendo que ocuparse de muchas de las demás incidencias mediante sus sistemas automatizados de recuperación Recarga Recarga Ay, madre mía, madre mía Ya estamos otra vez casi igual que antes, eh Menos mal A este no lo hemos cargado deprisa Algo por aquí de valor, que no sea un monstruo Mira, un botiquín Simpático Vale Ven, ven tú, ven tú Ven tú A mí no me viene bien ahora A ti A ti A ti Guarda Baja Recarga Recarga Guarda ¿Quién vive aquí? Ahí va ¿De dónde has salido tú, cabrita? ¿Quién eres? ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿Qué dedica el tiempo libre? Es un cabrón Que me ha robado todo Era así, ¿no? A ti Tengo más A ti Eh El de arriba No tengo balas Ahora sí ¿Dónde estás? Ahí Pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Date quieto, cabrito Más que para gastarme en munición Vale Ala, ya está No estás ¿Qué vas a estar? Bájate Me sale más a cuenta bajarte Muera ya Se niega a morirse el tío, eh Ahí Pécil ¿Quién me pega? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí es donde me moría yo La otra vez Me voy a morir igual Igual En el mismo sitio en el que me morí Diez veces A la ida Me voy a morir ahora a la vuelta Míralo F6 No guardo aquí ya, eh Aquí hasta que no me pase esto No guardo A ti Mira, en todo el cerebro le da El de arriba me paso de Más que modestar Uy, 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 uy No te pares, no te pares, no te pares, no te pares Ya Muere Muere Recarga Muere Muere Ahora guardo Eso, eh Ahora sí Ahora sí vamos bien Ahora el de al cabrito este Que viene por aquí corriendo ¡Ah, soy mi cabrito, soy mi cabrito! ¡Ah, qué cabrito soy! ¡Qué cabrito soy, qué cabrito soy! ¿Era su abuela la pirata? ¿Qué es esta? ¿Tú eres su abuela la pirata? ¡Hala! Recarga Y aquí es donde estábamos atascados en el capítulo anterior Pero ya no lo hemos pasado Nos ha costado, eh Anda, que nos ha costado una vida y media ¿Qué? Por ahí Ven tú No, yo no voy Ven tú No, yo no voy Ven tú Que no, que no, que vengas tú Ya está Atendido, eh Faltar la semana tiene ahí Para jugar Tú solo ¿Qué? Mira O sea lo que te digo Vaya la mierda Ay, venga, ven Vení ¡Hala, venga, sí! Venga La fiesta La fiesta de la muerte y la destrucción Ante todo, ante todo No se nos olvide matar al mono, eh Total ¿Para qué? ¿Qué? Que muera, cabrito Ala De esto ya no me queda Se ha comido todas, chaval Todas Perfecto Alas, para arriba Ay, 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 ay Me cago en su padre Me cago en su padre Entendido, eh Entendido Que esos cacharros matan Ya, me he quedado con la copla, eh No hace falta que Que os pongáis pesados con ello A ver, el primero es Ahora el de arriba ¿Dónde estás? Ya no estás Te he desintegrado yo Pues soy así de desintegrón Mira, ahora me voy a cargar a los de aquí ¿Cómo? Así, mira ¿Os habéis muerto todos? ¿Os quedáis alguno de pie? Muah, 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 muah Ahí Décimo Décimo Venga Me vendría también Una escopeta con diez veces más munición por lo menos O cien veces más munición por cartucho ¿Entonces no sería una escopeta? Pa' ti Pa' ti Pa' ti Agacha ahí ¿Estás ya ahí? Bajas tú Bajas tú A ver, me voy yo ¿Vienes tú o voy yo? A ver, ahora El tuco aquí para no morirse Eh, no morirse Aquí Se abre Taladra esto Mata mucha gente Entonces desaparece Esto es el mejor sitio Para poner un coso así El mejor ¿Eh? Y luego dicen que los operarios aquí se mueren mucho Es que se nos mueren los operarios ¿Por qué me tiran muertos? Todo el día tirándome muertos A la cara Bajas, tonto Está aquí ya, no, tengo que llamar Gracias Gracias, ¿eh? Una Dos Tres Me la he comido toda, toda Bueno, ¿cuántas escopetas? ¿Cuántas escopetas quieres tú? Menos mal que tengo ciento y pico balas Llamar al acceso Paso de llamar al acceso No me hace falta, gracias Bueno, voy a cortar aquí Y seguimos en el próximo capítulo, ¿eh? Echale, gracias por ver mis vídeos Suscribiros al canal Si te ha gustado la serie Dale me gusta Pero sobre todo comentar Yo le agradezco mucho Y si ponéis el vídeo de favoritos Pues tampoco os pasará Y me hace mucho bien Venga, gracias por ver mis vídeos Monete Hasta luego